Gracias por continuar con nosotros el nuevo tema de Shakira junto a Fuerza Rígida, ya es noticia. Lili Melgar, para ti es esta canción que no te pagaron indemnización. Así le dedicó Shakira su nuevo tema a la que era la niñera de los hijos de la cantante. ¿Sigue ayudando con su música o no, Marcela? Ella está contando lo que ella cree que tiene que contar y además del tamaño de la traición es lo que uno luego sabe. A cobrar, del tamaño no. A ver, yo lo que creo es que primero Lili sale maravillosa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir metiendo a la familia, al suegro, la historia? O sea, ¿cuándo se va a detener esto ya? O sea, no hay musa, no hay de qué otra cosa. No quieres que se detenga. Pero ¿hasta cuándo? O sea, ya a Piqué lo retrayaron contra el piso, Chévere lo hizo mal, no hay problema con eso. Oye, qué bien, de verdad. Sí, hay muchos problemas con eso. Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Lo de Lili y la indemnización y que Piqué no le pagó cuando la despide era un rumor. Shakira nos acaba de decir la verdad en esta canción y no va a ser la última canción. Quiero que lo sepa. O sea, que la humillación pública es válida. Exacto. ¿Qué? Es una pregunta, que si la humillación pública es válida. Pero es que no lo está humillando a él, está contando la realidad. Es pregunta, no te enfades conmigo, te estás de una pregunta. No, 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 porque ya yo sé por dónde tú vienes, yo te conozco, papacito. No soy manipulador. No, no, claro que no. Ay, no es manipulador. Entonces, ¿es necesaria la humillación pública? Es necesario lo que Shakira decide hacer después. A quien humillaron primero fue a ella. ¿La conoces? ¿Te lo dijo? No me lo ha dicho, pero lo ha dicho en sus canciones, Yomani. Y decir lo que ha dicho de su suegro, que como da a entender que todavía está vivo, que... Eso es un poquito fuerte. ¿Ah, eso es suerte? Es el sueldo de sus hijos. Bueno, Monse, ¿por qué me miras así? Ella tiene sus razones. ¿Sabes qué? Monse me mira así porque no quiere decir para que tú no quedes mal. No, yo no he hablado. No, no, no. Yo no lo había hablado. No, ya quiere vivir a la tortilla. Yo siempre le he dicho, estoy de acuerdo. La primera que fue humillada es Shakira y estas son las consecuencias de una mujer humillada. Escuchen esto. Gabriel Soto da sus primeras palabras sobre el debut de su novia, la actriz Irina Maeva, en la famosísima obra de teatro, Aventurera. Así es. Gabriel también nos contó todos los detalles sobre su salud. Ay, bueno. Vamos a verlo, ahí lo tienen. No, lo que pasa es que me está apachurrando un nervio, entonces siento la mano dormida y bueno, ya tengo con este problema casi un año, desde octubre del año pasado, pero como había estado grave y grave y grave y grave y no había tenido tiempo. Sí, ya les he dicho que tengo las hernias en las cervicales, pero bueno, el médico me dijo que no era candidato para una operación y que con tratamiento iba a salir adelante. La verdad es que sí, mucho más tranquilo y bueno, pues echándole ganas. De hecho, vengo ahorita del gimnasio, o sea, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo mi vida normal, que bueno, me tengo que atender este tema, pero con terapia y eso, como te digo, voy a salir adelante. Dicen los médicos que es exceso de trabajo, de ejercicio, es una enfermedad, entre comillas, común para la gente que hace mucho ejercicio, jugadores de fútbol americano, por ejemplo. Yo no juego fútbol americano, compadre, pero sí he hecho ejercicio toda mi vida y bueno, pues son cosas que se van desgastando con la edad. A ver, Irina ya lleva más de 10 años aquí en México y por algo le habló Juan, ¿no? Juan es un gran productor y por algo le echó el ojo a ella para que ella sea aventurera y estoy seguro que lo va a hacer increíblemente bien. Bueno, deseamos que se mejore, que ya esté al 100%, pero bueno, miren, una consecuencia de todo el ejercicio. ¿Por qué me ves con esa cara? Porque no sé qué comentario has hecho cuando estábamos hablando, que es la realidad que... No, no, no. No, no lo voy a decir, no voy a decir. ¿Qué pasó? Pero que esos cuerpos tan exagerados, o sea, de músculos, que están aprobados y vistos como que es lo más espectacular, realmente tiene una consecuencia a largo plazo cuando haces tanto... Porque eso es muy malo para todos los huesos, porque estás poniendo demasiado peso para tu cuerpo. Hay que hacer ejercicio, pero para conseguir esos cuerpos hay que hacer otras muchas cosas que no son buenas por el cuerpo. Yo no sé, como que tengo que estudiar un poquito más acerca si el exceso de ejercicios y de preparar el cuerpo así hace daño. Bueno, no te imaginas todos los usos que le puedes dar a un calcetín. ¡Eso es el calcetín! Que se puede convertir en un gorro, un guante y hasta un cobrebocas, un solo calcetín. Para ti que eres bien codo, este te funciona. Pero espérate, estos calcetines están muy bonitos. Mira el gorro. Sobre el solado. Ok. ¿Me lo puedo llevar? Haz el del gorro con Thatcher, quiero ver a Thatcher con el del gorro. Este es tu guante, mete el dedo. ¿Esto qué es? Guante, ese es el guante. ¿Pero los dedos? Sí, el gorrito mete por ahí, venga. Ah, está bueno. Mete el de gorrito, ya, Juan. ¡Mira, Juan, mira! ¡Opa! Me siento como más. Mira, para la boda del Maestro. ¿Hay calcetín o no? ¿Me lo voy a poner? ¿Cómo es el de aquí? ¿Ya está? ¿Y ahora? Miren. ¿Ahora qué es lo que sigue? Ponte el gorrito, ponte el gorrito. No, ponte el gorrito, ponte el gorrito. No entra, no entra. No entra. No entra. No entra. Alan se parece. Alan, ven. Lo entra. ¿Ese? ¿Se te va a ganar? ¿Ese te va a ganar? ¿Ese te va a ganar? Ay, cómo era lo del corte? Ahí, ahí, ahí. Rompelo, rompelo. Oye, este calcetín era de mío. Ahí, ahí. ¡Ah! ¡Ah! Casi, casi entra. Casi, casi le dejaron. Sin el poco el cabello. Yo quiero ver el calcetín, el calcetín. Ven, Tania, ven, Tania. Nuestra productora dice que, por favor, pongan el video. Ahí está. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya yo la tengo, ya yo la tengo. ¿Qué te dice? La tiene primero. Está bueno hacer así. Pero yo la hice a mi mamá. ¿Pero eso qué es? No, yo también, miren. ¿Qué es eso? Bien, bien. Ahí es, ahí es. Bueno, ya para la mamá. Imagínate en el calcetín. Si no ha lavado el calcetín. Pero te iba a decir para hacer la mascarilla. Para la barbilla. Para la barbilla. Ahí tiene un huequito para la barbilla. Venga. Mira, tiene para la barbilla y todo. Mira, tengo. No, así no. ¿Para qué? Para la soreja. Para la soreja. Lo hizo peor. ¿Para qué es la cumbamba? Venga, abre. Pon la boca. No, no. Pero ¿cómo me vas a poder compartir eso con Francisca? Tú. Ok, miren. No, no. Hay cobre, hay cobre. Hay cobre. Hay cobre. Ay, Dios mío. Qué musiquita más linda de Baby. Y es que miren, en exclusiva, el cantante Regulo Caro y su esposa Doris, bueno, se fueron de compras con nuestra Nineth Ríos a una tienda de ropa para bebés en la ciudad de Long Beach, California. Fue allí que la familia Caro compartió detalles muy privados. Aquí les va. Ay, Cayo, que no puedo volver a estar. Este puede ser o también puede ser este. Nuestra cita con los Caro fue en la boutique para niños Sweet and Threads, donde entre todos escogimos trajecitos y accesorios para el nuevo heredero de la familia. Y van a ser en el frío. Por fin van a tener un varón. Por fin un niño. Un niño no sé qué lenguaje se habla al tener un niño, pero lo voy a comprobar. Pues la verdad que nos llevó por sorpresa. No estamos preparados para eso. Y ya ahorita que lo pienso, pienso más, digo, pues, ¿cómo voy a ser un papá si no estoy acostumbrado a tener, pues, un niño? Ya. Entonces creo que va a ser un reto, pero, pues, contento. ¿Estaban buscando ustedes tener el tercer hijo? No. No, pues, yo ya tengo 40 y regulo 42. Ay, pero están jóvenes. Que llegó de sorpresa, así como que tenía que venir al mundo este bebé. Inicialmente la sorpresa y la alegría fue doble, ya que el matrimonio Caro esperaba dos bebés. Sin embargo, sucedió algo inesperado que entristeció a todos. Estábamos esperando gemelos, no más que uno de ellos a la semana 10 le dejó de latir el corazón y, pues, ya dejó de crecer y todo. Entonces, pues, ya no más quedó uno y el otro se queda ahí hasta que lo absorbe mi cuerpo. ¿Y cómo te tomó a ti esa noticia? Eh, pues, fíjate, yo siempre, desde cuando supimos y que nos dijo la doctora que iba a nacer dos, pues, yo ya andaba imaginándome los nombres, ya me miraba yo corretiendo uno y al otro. Y ya cuando, pues, cuando ya nos dio la noticia de que nomás uno había quedado, pues, sí, como que sí me dio bajón, así. Gracias a su espiritualidad, Doris afirma que tanto ella como su familia lograron superar la terrible pérdida. Deseo que mi bebé esté muy, muy saludable. ¿Es cierto que es diferente tener, o sea, llevar a un varoncito, a una niña? Sí, sí es diferente. De hecho, mis náuseas fueron más, o sea, muy diferente a ellas. La pasta no la soportaba al principio, ciertos olores y la comida era muy salada y mucho de chamoy, de puro chile, 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 chile. Tráiganme estas arritas con chamoyes. ¿Para cuándo? Posiblemente el 13 de febrero. Quiero intentar, Ninet, no ponerme la anestesia. ¡Ay, valiente! Quiero ser valiente esta vez y sentirlo hasta donde aguante. Tú vas a estar ahí, me imagino, ayudándola. Espero que no me agarre ni un concierto ahí. Ay, no, y sola ahí gritando yo, no. No, 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 no. La segunda sí me tocó estar con ella, a Eli no me tocó, porque andaba de gira. ¡Ay, qué bonito! Bueno, qué bien que tienen la oportunidad de ser padres otra vez. Y te voy a decir, Doris, un varoncito te va a amar, te va a cuidar. Lo siento por régulo, porque no le va a hacer mucho caso al papá. Es verdad. Por lo menos al principio. Los varones son de las mamás, así que te dio Diosito ese regalo. Verdad, verdad. Sí, sí. Qué bueno. Qué bueno, Yamari, me encantó tu comentario. Vámonos. Pues no tengo hijos. Oye, ven acá, ¿por qué tú no estás allí si tú eres cincuentón? Ay, por favor. Vete a hacer los ejercicios. Vete a hacer, Raúl, llévate a Yomari porque no está ahí. Porque, mira mi Fran, te voy a explicar. Porque me quedan 10 años todavía. Te voy a explicar. Esto es para cincuentones, señor. Porque hasta la voz me tiembla por el dineral que le vamos a contar que cualquiera podría ganar en el Powerball que acaba de subir a 725 millones de dólares. Qué bonito se oye mi vaca en tu boca. Así es como se trata del octavo, del octavo acumulado más alto de la historia de esta lotería. Luego de 27 sorteos consecutivos sin que nadie le atine a las 6 bolitas a esas bolitas. Pero no se emocionen porque yo ya sé quién será el ganador. Su nombre empieza con A y termina con N. O sea, yo. Qué buen chiste. Bueno. Ay, qué simpático. No, pero creo que soy compartido. Te voy a dar algo. ¿Cuánto me darías? No sé, unos... Con mucho dinero te me echas a perder, Mac. 10 dolaritos, 100 dolaritos. Tranquila. Te me echas a perder mi Mac. Qué bárbaro. Qué fresco es. Bueno, el próximo sorteo será este sábado, así que mucha suerte para todos los que... Ten cuidado porque te toca. ¿Cuánto me darías? A ti también te me echas a perder, amiga. No. Tú ves. La frescura de él esta mañana está... Con mucho dinero se me echa a perder la gente. Mejor no lo ganamos nosotras, Mac. Sí, ya veremos. Perdón, si yo me gano el Powerball, Mac te doy un millón, Jessy te doy un millón, yo no soy tacaño. A ti nada. Por mala onda con tus compañeras. A ti porque ya tú estás dañado. Tú estás dañado. Ya tú estás dañado, entonces no te podemos dañar más. Bueno, llegó un momento muy especial. Yo no estaba esperando. Ay, ya, ya. Yo no sé si me voy a poner brava. Si voy a aprender. De todo un poco se va a vivir acá en Despierta América porque en una relación de pareja después de mucho tiempo de convivencia la rutina diaria se convierte, bueno, a veces en situaciones un poco incómodas con ciertas frases recurrentes que pueden llegar a, bueno, perjudicar un poco tu relación. Puede perjudicar la relación. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Con el permiso de la señora directora. Ajá. Voy a ir a la cámara uno. Yo también. Yo quiero ver alguna frase. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. ¿Quién está aquí? A ver, Frank. Frank, ¿cómo se llama tu esposa? Nancy. ¿Qué te dice Nancy que a ti te molesta? Te lo dije. Te lo dije. Esa es una buena frase. Vente por aquí, Tony. Le quiero preguntar a Jackie. Mamuchi, ¿qué te dice y a ti te molesta o tú le dices? Cuando me dice, relájate. Sí, te dice. Ay, esa es horrible. Y por aquí, Ulises, ¿qué te dice tu mujer? Ulises, madura, que tú no eres un niño. Madura, te lo dije y relájate. Esas son algunas frases como, por ejemplo, le puedes decir, es que tú eres igualita a tu mamá. Tus amigotes son tal para cual. Creo que ese tipo de frases no van a ayudar para nada, ¿ok? Vamos a ver quién nos va a ayudar. Está con nosotros esta mañana, nada más y nada menos que el buen Jorge Lozano. Está en Guanajuato, México. ¿Qué pasó, papá? Ay, Jorge, qué... Raulito, querido, Jessy, qué gusto estar Despierta América con ustedes, emocionado y con estas frases que encienden a cualquiera, amigos. ¿Por qué dicen estas frases, mi Jorge? ¿Por qué tanto los hombres como las mujeres suelen usar estas frases que a veces, bueno, llenan nuestros sentimientos y también son bastante irritantes? Sí. Ay, Jessica, querida, fíjate, generalmente estas frases salen cuando la gente se queda sin argumentos. Hay gente que ya no sabe qué decir en una discusión, ya no sabe qué hacer y dice, solo queda ver el mundo arder. Y se avienta una de estas bombas emocionales que a veces usted dice, señor, dame paciencia o dame la fianza. No, y también hasta con los papás cuando te dicen, te lo dije, no solamente las relaciones amorosas, hoy nos estamos enfocando en las de amor, pero cuando alguien te dice, te lo dije. Sí, eso es terrible. ¿Qué hace que estas frases se conviertan en algo recurrente en la comunicación de una pareja? Fíjense, generalmente es el control. A veces cuando la conversación se está yendo para todos lados, la persona que usa estas frases lo que quiere es reclamar el control de la conversación y a veces quiere lastimar con tal de recobrarlo. Y cuando se trata de control, mamacita, papacito, yo a usted le digo, cuando su pareja le diga una de esas frases, dígale, si usted me quiere venir a dar órdenes, que sean de tacos. ¡Vámonos! Hermano. No se deje utilizar un mecanismo de control como ese. Rápidamente, ¿quiénes dicen más estas frases, los hombres o las mujeres? Querido, fíjate, generalmente es quien se quede sin argumentos, pero las mujeres hieren el ego y los hombres hieren el corazón. Mire, mi mamá, que esto se va a poner bueno. Bueno, yo lo primero que quiero que se escuche es el aplauso, la alegría, la energía de nuestros invitados esta mañana en Despierta América porque la cuarta temporada de la serie La Fuerza de Creer Dulce Sazón se estrena este próximo lunes 25 de septiembre. Pero antes, bueno, vamos a dar la bienvenida a Jerónimo, a Emma y a Camilo. Chicos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Gracias por estar con nosotros y vienen con Martín Breck, quien interpreta al abuelo y patriarca de la familia Carrasco en la serie. Caballero, ¿cómo están? ¡Bravo, Martín! ¡Bravo! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín! ¡Bravo, Martín! como niño mayor sigue las reglas por favor yo voy a decir yo hago una pregunta si yo hago una pregunta esa pregunta tiene tres alternativas cuando termine la última alternativa van corriendo y tocan este botón mágico porque ya tú te lo ibas a robar este botón que está aquí señora directora que dice como se llama la parte del cuerpo donde se juntan dos o más huesos a ligamento de articulación c cartílago a ver yo mari cart y cartílago no es cartílago sabe a saben cuál es cuál es la respuesta la articulación a ver el niño alan apriete y dígale pícale articulación muy bien punto para despiertas en qué parte del cuerpo tenemos más huesos acá en la cara en el pie o en la pero imagínate en la mano vamos con la próxima pregunta cómo se llama el proceso químico por el cual las plantas elaboran su comida ok 1 fotosíntesis 2 simbiosis 3 circulación